Hoy estamos fetejando 90 años de uno de los edificios más importantes, más emblemáticos y que más resume la síntesis de la provincia de Río Unido. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de los trabajadores de esta residencia durante tantos años y el recuerdo a quienes no están, que no nos pueden acompañar. Bueno, agradecer la presencia de intendentes, de legisladoras y legisladores provinciales, de secretantes de gabinete. Yo insisto siempre que los edificios, las construcciones, son cosas frías, ¿no? Porque en definitiva son ladrillos, son vidrios, son piedras y son hierros. Y lo que le da la vida o el alma a un edificio es precisamente la gente que está en ese lugar. Una escuela tiene alma con sus chicos, con sus estudiantes, con sus docentes, un hospital con los trabajadores, con las familias. Y precisamente esta residencia tuvo alma, o tiene alma, por todos los que han estado aquí. Gracias por todo lo que han hecho y me gustó mucho lo que decía recién el amigo actor en el sentido de no querer contar las intimidades de quienes, por una u otra manera, han estado acá. Y eso habla muy bien de ustedes como trabajadores públicos y como personas. Así que felicitaciones a ustedes y feliz cumpleaños a la residencia de los gobernadores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.